Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de mayo al domingo 17 de mayo del año 2020. Como te encuentras, espero que te encuentres bien. Primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Al igual a quienes se han suscrito o a los que se mantienen suscritos, también agradezco infinitamente que sean parte de Ada Más Bienestar Holístico. Este video ya lo había hecho, pero hubo un problema tanto en mi computadora como en la cámara. Y voy a volver a hacerlo, esta es la segunda vez, entonces vamos a ver qué cartas salen. Estaría chistoso si salen exactamente las mismas, lo cual lo veo un poco difícil, pero bueno. Y quería comentar esto porque desgraciadamente vivo en una ciudad donde si da un poquito de aire o llueve, se me va la electricidad y de aquí a que se restablezca otra vez la computadora, tardo horas. Y para editar y subir el video también tardo horas. Entonces la verdad, ahorita ya he perdido fácilmente seis horas tratando de solucionar esta situación. Y estoy haciendo este comentario porque cabe la posibilidad de que encuentre una manera más rápida de hacer estos videos y más cortas. Entonces bueno, nada más quería comentar esto para que no te extrañes, porque la verdad tampoco se me hace muy bueno que se me vaya todo un día en subir un video de 15 o 20 minutos. Muy bien, bueno, comenzamos con la lectura, con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Te puedo comentar, la carta que salió anteriormente, hace seis horas, fue la de niños con la Virgen María. Entonces bueno, vamos a ver qué sale aquí. Porque este es el mensaje. Entonces hay veces que cuando algo no fluye, por algo es. Entonces, pues tal vez cambiaron de opinión en cuál serían los mensajes para esta semana. De mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. La primera carta había sido Respeto. La segunda nuevamente Niños. Y la tercera había sido El Perdón. Vamos a ver qué sale acá. En esta lectura. Que esta es, bueno, la lectura, la buena, ¿no? Espero. Espero que la transición de la cámara a la computadora funcione en esta ocasión. La computadora no reconocía el video. Entonces, bueno. A veces así pasa, que las cosas simplemente no fluyen. Por más que quiere uno que fluya. Y hay que saber adaptarse a las circunstancias, pues. Es parte del aprendizaje. Muy bien, empecemos nuevamente. Bueno, pero ustedes es la primera vez. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. God. Miren, es la, creo la primera vez o tal vez hasta la segunda vez que me ha salido esta carta en seis o ocho años. Dios, ¿no? Y dice, I step out of the way and surrender any need for control. Me hago a un lado y me rindo a cualquier necesidad de mantener el control o de tener el control. En orden para hacer, dar lugar a la energía sanadora y amorosa de Dios para que pueda fluir a través de mí y de esta situación. Entonces, nuevamente, porque siento que está un poquito como cortado, me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de mantener el control en orden para hacer lugar para la energía sanadora de Dios para que ésta fluya a través de mí y de esta situación. O sea, no intervenir y dejar que el proceso de la vida y que la energía universal o la energía de Dios haga lo que tiene que hacer. Y este, el soltar, el resignarte a, ¿no? El respetar tal vez el proceso de la vida misma. Para el día lunes y martes, la carta dice creación. Sí, se verán muy diferentes ahora las cartas. Dice Arcángel Jofiel. Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Bueno, Jofiel, si recuerdas ser el Arcángel de la sabiduría y de la belleza. Y como yo también siempre digo, nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad y podemos crear nuestro propio mundo bello. Y dentro de esta cuarentena y esta pandemia, pues yo trato de hacer de mi hogar, si recuerdas el último video fue del hogar, de hacer de mi hogar realmente un lugar en el que me sienta cómodo, a gusto, contento y pleno, ¿no? Entonces, pues ahí ya puedes empezar a crear tu mundo propio bello. Pero el miércoles y el jueves nos quieren dejar saber relaciones. Y dice Arcángel Raguel, el Arcángel de la amistad. Ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Entonces, bueno, Raguel nos va a ayudar a que sean, como dice la carta, armoniosas y justas nuestras relaciones. Yo, desgraciadamente, dentro del ambiente artístico de la pintura, me doy cuenta que mucha gente tiene un ego extraordinario. Yo diría que hasta el 95% de la gente que está involucrada en este medio, no solo los artistas, sino galeristas, curadores, críticos de arte, etc. Y chistosamente siento que el ego en realidad no tiene nada que ver en el arte. Es nada más percibir emociones, ¿no? O que te causen una emoción la pintura. Pero bueno, volviendo a esta carta, he notado algunas injusticias en algunas situaciones que no quiero mencionar. Y que, de hecho, algunas ni siquiera son propias, sino a través de otras personas. Y entonces, lo que quiero llegar es que Raguel nos va a ayudar a que estas relaciones sean armoniosas, que fluyan, que sean justas, que realmente pase lo que está pensado por encima del ego de la gente. Por eso había tocado el tema del ego. Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice Poder. Recuerda, este es seguramente Miguel, y nos está empoderando. Así es. Y dice, Arcángel Miguel, en ti está el poder, nos está diciendo. Tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Ok, o sea, nos están echando porras de que sí puedes. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Es para todos nosotros, pero en especial para esas personas. La carta dice Oración Respondida. Ok. Entonces, bueno, lo quiero mantener un poquito corto porque por cada minuto que pasa, tarda más en editarse el video. Te mando muchas bendiciones. Creo que quedan claras las cartas. Entonces, brilla con tu propia luz. Sabes que provenimos de la luz y podemos propagar más luz dentro de este mundo. Hacer un mundo bello, ¿no? O sea, a un lado los egos y realmente llegar a ser una hermandad toda la humanidad. Es tiempo de que cambiemos para bien, tanto individualmente como colectivamente. Te mando un abrazo de luz. Muchas bendiciones donde sea que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. La Cámara de 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!